¡A la voz de a Dios! 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 ¿Dónde están los jóvenes y los obispos? ¡Están en la Iglesia de Cristo! Con un recorrido de antorchas por las calles centrales de San Rafael del Norte en Ginotega, fieles católicos celebraron el 103 aniversario del nacimiento del padre Odorico de Andrea. Asimismo, dar inicio a las diferentes festividades religiosas que se desarrollarán durante este mes de marzo. Desde algunos años hemos pensado instituir esta fiesta de las antorchas, dedicándola sobre todo a los jóvenes, a los niños, para recordarles que el padre Odorico no está muerto, aunque hoy estamos celebrando un aniversario más de su muerte, el 29 aniversario, pero de hecho el padre Odorico está vivo y por eso queremos decirle a los jóvenes que sientan al padre Odorico presente como lo conocieron sus papás, sus abuelos, aquí en San Rafael, y que se pueden dirigir a ellos con la misma confianza con que lo hicieron sus papás. ¡A la voz de a Dios! Esta fecha es muy importante en el norte de Nicaragua, ya que hizo de San Rafael del Norte una zona pacífica en medio de la guerra civil que atravesaba Nicaragua, así como por diversas obras sociales. Quisiéramos que desde San Rafael toda Nicaragua entendiera que el padre Odorico sigue invitándonos a ser instrumento de paz, instrumento de amor, de fraternidad, como él lo dijo durante la guerra civil, sobre todo en la comunidad de San Martín Lomasul, de la naranja, donde presente los contra y los sandinistas celebró la famosa misa de la paz. Fue un hombre muy excelente, un sacerdote, ¿verdad? Querido por San Rafael del Norte y de todo Nicaragua. Fue un sacerdote que él miraba por los pobres, por todas las necesidades que había en este pueblo, y por eso nosotros lo venimos a venerar aquí, por todo lo que él hizo. Nuestra devoción de correr es por los favores recibidos que hemos recibido de él, hacia nuestra familia, nuestros amigos, y se siente el fervor de correr esta antorcha, porque nosotros lo tenemos dentro de nuestro corazón, sabemos que muy pronto él va a ser nombrado santo, y él está intercediendo desde allá, desde el cielo, por nosotros y por todas Nicaragües. Alabado sea Dios, así sea. Alabado sea Dios, así sea. Desde Ginoteca, Samuel Rodríguez, Lo que se vive.